Estamos con el alcalde de Guayacanes, de Juan Dolio, este municipio turístico de la provincia de San Pedro de Macorís, para conocer un poco de la historia, de lo que hace, de cómo recomienda desde lo oficial a que los turistas que vienen al municipio se integren a las actividades. Don Noel Cedeño, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Sí, que conversemos un rato para que nuestra audiencia en el continente sepa un poco más de Juan Dolio, Guayacanes, de San Pedro de Macorís también, porque esta es una provincia hermosa. Usted es nativo totalmente de Juan Dolio, Guayacanes. Así es. La pinta suya da a Juan Dolio por todas partes. Así es, nosotros nacimos aquí, nos criamos aquí y seguimos aquí en el municipio de Guayacanes. ¿Es difícil hacer vida en Juan Dolio, es decir, fuera del turismo? Yo diría que no, este es un municipio acogedor, cerca de Santo Domingo, ya usted puede ver que tenemos playa, tenemos toda, o sea, estamos geográficamente muy bien ubicados. Juan Dolio se convierte en atractivo turístico de la provincia de San Pedro de Macorís. ¿En qué momento? ¿Usted tiene historia de eso? Sí, bueno, nosotros incluso hemos sido declarados como polo turístico, que eso incluye que hay una ley de fomento a lo que son las empresas turísticas, que tienen un beneficio para que se desarrolle el polo. Correcto. Y no tengo la fecha exacta, pero ya desde los años, del año 1980 en adelante, hemos sido reconocidos como un polo turístico. De hecho, antes que Bávaro, Juan Dolio y Puerto Plata fueron los primeros polos que, sí, donde se pudo venir desarrollando el turismo. El primer hotel, todo incluido, que hubo aquí en Juan Dolio, ¿usted lo recuerda? Bueno, aquí nosotros teníamos varios hoteles, teníamos el hotel Villas del Mar, que luego fue Playa Real, ese fue el primer hotel en que nosotros tenemos conocimiento que inició aquí. Luego vinieron varios hoteles. Con la cadena Barceló, ¿verdad? Sí, con Barceló vino un poco después, que vino con el hotel Capella, pero ya nosotros teníamos Marena, teníamos Playa Canes, teníamos Costa Linda, varios hoteles que se instalaron aquí. ¿Y eran todo incluidos en ese entorno? Sí, siempre han sido hoteles todo incluidos, ese ha sido aquí siempre el sistema que se ha utilizado. El auge del crecimiento de Juan Dolio a nivel de los complejos de apartamentos, de condominios, también es otro pilar importante, ¿no? Muchas construcciones, edificaciones, la gente comprando un segundo hogar, ¿cómo es esa parte? Sí, sabe que es una modalidad, vamos a decir, relativamente nueva. Nosotros aquí, con el tema de los empleos, siempre hemos entendido que es mejor que hayan los hoteles para que haya mayor inclusión, pero ha habido un gran desarrollo, un gran interés en lo que es el tema de las inversiones en apartamentos. Hay muchos proyectos, también inmobiliarios, ustedes saben que nosotros, el ayuntamiento es uno de los primeros pasos que se da cuando se va a desarrollar cualquier tipo de proyecto en ese sentido, y nosotros hemos visto un gran crecimiento, incluso algunos que no se han desarrollado, pero que están en proceso. Entendemos que en los próximos años aquí va a haber una revolución en lo que es inversión en ese tipo de infraestructura, de apartamentos, de complejos. Juan Dolio y San Pedro también tienen historias culturales, los guloya, es parte, incluso hay una parte que es patrimonio de la humanidad, ¿no? ¿Cuál es? Los guloya, sí, sí, fueron declarados. Declarado Patrimonio de la Humanidad, con su baile, con su folclor, esas actividades, ¿cómo la gente la percibe? ¿Los turistas vienen a eso, vienen a buscar esos atractivos? Sí, sí, de hecho hay algunos tours que se hacen, que se le muestra a la persona esa cultura, esos bailes, se le hacen exhibiciones, eso lo hacen en San Pedro como parte de un circuito de excursiones. ¿En la ciudad de San Pedro como parte? Nosotros aquí en Guayacanes, a raíz de que llegamos a la alcaldía, hemos visto la necesidad de que puedan haber también aquí en el municipio algunos atractivos para los turistas. Claro que sí, de integración, ¿no? Claro, y hemos estado implementando lo que es el carnaval de Juan Dolio. Nosotros tenemos ya dos años que lo hemos realizado con mucho éxito y la idea es que esas actividades puedan formar parte del atractivo aquí de lo que ofrece el municipio. ¿Y dónde hacen el carnaval? Lo hemos hecho en la parte de Juan Dolio. ¿Es en el bulevar? En el bulevar, sí. Por ahí transitan los personajes, las carrozas. Sí, y originalmente o en principio lo hemos hecho con la participación de otros lugares. Usted sabe que el carnaval generalmente son figuras que van creciendo o se van formando dentro de la misma población. Así es. Pero como nosotros hemos estado iniciando, hemos buscado apoyo de otros lugares en el primer año. Ya en el segundo año han habido aquí ya personas que se han motivado a participar, a hacer su propia careta, su... Su identidad. Exactamente. Su identidad. Sí, eso es lo que nosotros buscamos. La idea es que eso pueda llegar a ser una... que pueda permanecer en el tiempo. Así es. Es lo que nosotros buscamos, que sea una tradición de la comunidad y que puedan entonces venir a eso. O sea, hospedarse aquí para ver el carnaval de Juan Dolio. Estas plazas donde estamos, que es la nueva plaza, donde está la comida típica dominicana, el pescado con Yanique que usted no se puede perder, debe ser sabroso, ¿no? Y esta construcción está muy bonita, es parte del paseo que la gente puede venir a hacer, ¿no? Claro que sí. Esta es una parte que ha venido a ser una revolución en lo que es el atractivo de nuestra playa. La gente viene a disfrutar aquí su pescado. Y esto es parte de un proyecto y vamos a decir que ya vamos por la segunda etapa. O sea, se hizo todo juntos. Tenemos otra plaza más adelante que también acoge los vendedores de diferentes comidas y otras cosas también que venden. Y la idea es también extrapolar a la siguiente playa haciendo lo mismo. Como si usted ve la calle que se adoquinó y todo eso, también lo vamos a llevar hacia la siguiente playa. Ese es el compromiso que hay a través del Ministerio de Turismo que ha apoyado bastante. Pues conversamos con el alcalde de Juan Dolio, Guayacanes, don Noel Cedeño, sobre un poco la historia de Juan Dolio, sus bulevares, su carnaval, que están todos invitados. ¿Para qué fecha son los carnavales? Nosotros lo hacemos en el mes de mayo. En mayo mejor. Sí, claro. Mejor en el mes de mayo para que haya también otro atractivo. No, y para ser exclusivos nosotros, porque hay carnavales por todo el país y por todo el mundo. Muchas gracias, don Noel, por recibirnos acá en Juan Dolio, Guayacanes, el alcalde actual, que nos cuenta un poco de la historia de Juan Dolio, de este lugar tan bonito, estas playas, esta cultura, esta alegría, estas comidas deliciosas. Y lo más importante, yo como capitalina, como capitaleña, a una hora de la capital. Qué maravilla. Sí, cerquita de la capital. Seguimos desde Juan Dolio, municipio de la provincia de San Pedro de Macorís, conociendo sus atractivos y su gente, que es la mejor parte que tiene la República Dominicana.